Esa mami quiere jangueo Esa mami quiere sateo Esa mami quiere perreo Ella quiere perreo, 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 perreo Que se le pegan atrás, no quiere manar Ella te pasa, hoy quiere barra Traigan la copa, que ella te suelta Que ahorita buena, pero hay una maldad Que se le rompa el pantalón Con este tembo Ella le gusta agresivo Hoy quiere un calentón No quiere relaciones Ella no quiere cabrones Ella quiere perreo, 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 perreo Ella quiere perreo, 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 perreo Ella quiere perreo, 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 perreo Ella quiere perreo, 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 perreo Ese culito está bendito, con esa faldita se te ve todo Y ese G-Tro, chiquitito, se te ve todo, 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 todo Besita esta bellaquita, el panty ya se lo quita Besita está muy rica, ella sabe que está chimbita Baby, tú eres una rasta, dice que trajo a la mata La diabla le llama la sata, y tiene lo que la pone gota Ella quiere perreo, 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 perreo Ya, tú eres mi favorito, mi culeta, mi abrigo Esa es la prueba, mi opinión, mi culeta, mi rabunza, la